¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión tenemos una carrera de Lucky Vlogs y obstáculos en donde vamos a tener muchos niveles muy divertidos y muy grandiosos para ver quién es el mejor de esta carrera. Pero no estoy sola, como siempre estoy acompañada de mi mejor amigo, Spartor. ¡Spartor! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, Spartor sigue siendo un vampiro. ¿Cómo que ser el mejor? Yo siempre he sido el mejor. No, todavía vamos a ver quién es el mejor, cállese. Pero ya viene siendo hora de que te transformemos en humano otra vez porque ya me cansé de verte y como esto quizás se apoya mucho este video y hacemos que Spartor vuelva a ser humano. Pero bueno, el día de hoy la carrera de Lucky Vlogs y Spartor es de Sparmore. ¡Spartor! El chip tuyo y mío. Mira, ¿qué haces? Y este dibujito, ¿sabes qué? ¿Y este dibujito? Que este dibujito lo hizo una de nuestras seguidoras que siempre nos hace dibujitos a ti y a mí. Y bueno, dije, ¿sabes qué? Le ha quedado bien. Hacemos un Lucky Vlog de Sparmore con su dibujo. ¿Qué te parece? Así que miren sus dibujos a ti, ¿sabes qué? De Raptor. Y cositas así, podemos ponerlos en los Lucky Vlogs y hacer carreras de Lucky Vlogs de todo lo que nos hagan. Pero tienen que ser ingeniosos, chicos, ingeniosos. Así que ahí está en Twitter en la descripción para que vayan a dejarnos sus dibujitos. Oye, por cierto, una vez en este video. Oye, la verdad, me encanta. Ya sea, a mí también. ¡Tremil likes! ¡Tremil likes! ¡Tremil likes, chicos! Chicos, recuerden, si quieren este tipo de contenido, no se olviden de dejar sus likes y suscribirse. Porque yo sé que estás viendo esto y no estás suscrito. ¡Qué peras! ¡Qué peras para suscribirte! Pero, ok. El 98% de... ¿Te pareces otros canales que dices? Chicos, ya tiene que continuar el video. Quiero decirles que el 98% de lo que están viendo en este canal no están suscritos. No están suscritos. ¡No olvides suscribiros! ¡Likes! ¡Para más contenido! Y se han visto los inicios de ir personas así. Yo he visto muchos canales así, ya. Pero bueno, ya. Escuché. Y te juro que yo todavía pensé hacerlo en una ocasión, pero dije, no, no, no. Mejor se los digo directamente a mis chicos. Suscríbanse. Escúchame, ya. Tanto bla, bla, bla. Dime, te escucho. Que los chicos no deben estar esperando. Mira, lo que vamos a hacer es esta carrera de obstáculos. El que llegue al último, al último, tendrá un botón en donde lo tiene que obviamente tocar. Y luego de ir a tocar ese botón, enfrentarnos con las cosas que tenemos, ¿ok? Cada vez que pasemos un nivel, nos vamos a poner Spawn Point. Ahí, así, Spawn Point. Por ejemplo, me lo pongo aquí, mira. Aquí Spawn Point para que no tengamos que volver al inicio para ir avanzando, ¿ok? Capichi. Oh, entiendo, entiendo. Entendido. Capichi. A la cuenta de tres. Mira, mira, mi primer salto. ¿Qué pacho? No, no te entiendes, por favor. Díganme en los comentarios, chicos, quién va a ganar. ¿O Mora o Espartor? Así que, a la cuenta de tres. Obviamente que yo. A la cuenta de dos. A la cuenta de uno. ¡Listo! La carrera empezó. Ay, 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 ay. Vamos. Ok, tengo esto. Uy, buena. No, no, fue tan malo. Ay, 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 ¿qué es esto? Uy, me podría tocar algo bueno. ¡Sí! ¡No! Ay, se murió Espartor. Espartor, te estoy viendo. Te estoy viendo. Ay, ay, ay. Me está tocando cosas menos. Look up. ¿Qué es esto? ¡Uh! Más diamantes. Ay, no. No se vale. Necesito, necesito, necesito madera ya. Ay, no, mis perritos. Mis perritos. Ay, se murió. Ya tengo una esclada de oro. Spawn point, Spawn point. Parkour. Ahí está. ¡No! ¡Listo! Spawn point también. Me caí. Pasemos. A ver, vamos a ver este laberito por dónde. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por aquí no es? ¿Por aquí es? ¿Por acá no es? ¿Por aquí sí es? ¿Por acá es? Sí. ¡Sí! ¡Salí! Espartor, parece que vas a perder. Espérate. Voy como esto rápidamente. Lo tiro. Listo. Tiro esto de aquí. Uy, tengo bloques. Pero no los bloqueje iría. ¿Qué es esto? Bueno. No, un conejo asesino. Mira, Espartor. Esto es para ti. No, es un conejo asesino. Pero aléjate, conejo asesino. Me voy a matar. Espartor. Mata a tu conejo. Y te dije que pongas Spawn Point. ¿Por qué no te pones Spawn Point? Me olvidé. Me olvidé. Mata al conejo asesino. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya sé por qué me está matando. Porque estoy comiendo sopa de conejo. Mira. No puede ser. No puede ser. Oye, por cierto. Me regalas un poquito de maderita, por favor. Ya sé que te tocó a ti. No tengo. Regálame madera. No, no tengo madera. ¿Sí te tocó? Me dijiste por allá que te tocó. Regálame madera. Regálame, regálame. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Espérate. Bueno. ¿Avanzamos ya o qué? Bueno, sigo avanzando. Ya, ya. Dale. Bueno, sigo avanzando. Luego hago eso. ¡Ah! ¡Experiencia! ¡Ay! ¡Quita! ¡No! ¡Casi me tiras! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Te moriste? ¡Tiene! ¡Tiene su bloque de diamante ahí! ¡Espartor! ¡Espartor! ¡No! ¡Espartor! 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 No llegué. No llegué. No había llegado. Toma, toma. Porque soy buena, te voy a dar estos tres. Mira. Ahí está. Pa' ti, pa' ti, pa' ti. Y pa' ti. Y con la madera que me dice que seguro que no guardaste nada pa' ti. Toma. Sácate tus bloques de diamante. Sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo. ¡Ah! Pues sácate el bloque de diamante que tienes ahí arriba. Porque no vamos a tener que enfrentar. Y luego, luego, si no lo sacas, vas a enfrentarte sin nada y vas a morir. Es que no, no, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Pensé que era solamente arco iris. No te preocupes. Yo ya estoy avanzando, mira. Mientras que te estoy dando tiempo pa' que hagas tu pico, yo ya tengo todo. Yo estoy feliz así. Listo. Esa estampa, esa estampa. No, vámonos. Ya te esperé mucho. Ay, ay, ay. Sí es cierto, es Pompoyn aquí, Espartor. Espartor. ¡No! ¡Spartor! ¡Ah! Se murió. Ay, me morí. Ay, ¿cómo, cómo, cómo? Mi sopa de conejo. Ay, no, 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 me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Ayúdame. Esa estampa, es esa estampa. Sómbrame, Espartor. ¡Ay, yo tengo agua! Sómbrame agua. Échame agua. Échame agua. Échame agua. Ay, me queda medio corazón. Gracias, Espartor. Ok, ya, vamos a saltar bien. Nada, nada. Uf, uf. Uy, este parkour está difícil. Uy. 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 Tengo que hacer. Lo hago, lo hago. Pasé, pasé, Espartor. ¡No! Me ganaste. Espérame, no, espérame en el final. ¿Pero por qué te caes? Espérame en el final. ¿Por qué te caes? ¿Cómo que? ¿Por qué me caigo? Pero ni siquiera me pongo aún. No, 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 no. No es que me caí a propósito, me caí de verdad. Espérame un ratito, Espartor. Uy, uy, ya llego. Ya llego, espérate. Vamos a poner el pom porque me caí, me caí por atrás cuando estaba por aquí. Ok, listo, una carrera, la última carrera. Ven, ven, ven. Míralo, míralo. Le digo que me espere y se sigue corriendo. La última carrera. Hemos hecho trampa en todo el camino. Va, la última carrera. Espérame, no, no. ¿Qué? Ya, listo. Tres, dos, uno. Corre, Espartor, corre, 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 corre. Yo toco el botón, toco el botón. Rompiste el botón, Espartor. Espartor. Espartor, rompiste el botón. Espartor. Bueno, Espartor. Bueno, Espartor llegó primero al botón. Pero ahora vamos a ver quién gana en el área de pelea. Así que ya. Espera, 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 espera. ¿Hola? Bueno. Toma eso. Te regalo, mira. Soy buena, te regalo esto. Para ti. Ahí está. Me sirve, me sirve. Te regalo eso. Ya dije, tiré tantas cosas. Espérate, estoy equipándome. ¿Qué estás equipándote? Ya está, ahora sí. ¡Ya! Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Mi espadita, mi espadita. Ya está. No me rampas, por favor. Ya tienes tu espada ahí. ¿Qué vas a hacer? Ay, Espartor. ¿Qué tanto has hecho? Estoy listo, estoy listo. ¿Ya estás listo? Ok. Sí. ¿Qué es eso? Ay, pero ¿qué es eso? No nos pega, ¿verdad? Ay. ¿Qué es eso? Me tocó ese. Me tocó unos loquis. Y a ver esto. Ay, no, este sí te hace daño. Va, Espartor, empezamos. ¡Corre! Espartor. Creo que vas muy lagueado, Espartor. Vas muy lagueado, Espartor. Sí. Yo te veo a ti. Yo te veo muy lag, Espartor. Te veo muy lag. Ya me ganaste. ¿Por qué me vas muy lag, Espartor? No. No. GG. Espartor, arregla tu internet, por favor, que vas muy lague. Vas muy lague, Espartor. Tienen que dar like para que se deje de alimentar. No. Ay, ¿por qué te mueres? ¿Por qué me pegaste con tu internet? ¡Malo! Espartor. Bueno, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Espartor ganó esta primera edición de las Olimpiadas de Lucky Vlogs. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Si quieren más Olimpiadas de Lucky Vlogs y si quieren participar, recuerden. Tengo que cortar porque me dio miedo lo que sonaba de fondo y eran los animatrónicos de atrás. Perdón, me dio mucho miedo, de verdad. Así que, chicos, no se olviden de dejar su like. Recuerden que si quieren que parezcan en los Lucky Vlogs, tienen que simplemente dejar su dibujito por mi Twitter que estará en la descripción. Así que si quieren un Lucky Vlog de Raptor, un Lucky Vlog de Esparta, un Lucky Vlog de un animatrónico o de alguien, un personaje en específico, lo ponen ahí en Twitter dibujadito y lo podemos subir a los Lucky Vlogs. Así que, ¡muy buenas Olimpiadas! ¡Ganó Espartor! ¡Felicidades, Espartor! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡No es cierto! ¡Como siempre nos ganamos! ¡Mira, mira! ¡Este es para el segundo lugar! ¿Qué haces? Debes ser bueno con las personas, Espartor. No debe ser así. Tú ganaste primero, pero no puedes ser así tan egocéntrico. No puede... ¡Ay, mira! Y se quema solo. ¡Pero bueno, chicos! ¡Ganó Espartor con su like! ¡Y lo festejamos! Así que, en la próxima edición, no se olviden de decirnos... ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!